Una vez más buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión Una vez más buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad Nada cambiará, no habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar Juntos para siempre la historia no ha de terminar Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo Un juego compartido y singular Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo Vivimos una historia sin final Una vez más, te miro y mantengo el recuerdo Tú eres continuidad y amor Palabras de honor, palabras de honor, un pacto de amistad El mismo sentimiento sin edad Nada cambiará, nada cambiará, no habrá que volver a empezar No habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar Juntos para siempre la historia sin final, la historia no ha de terminar Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo Un juego compartido y sin final, un juego compartido y simulado Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo Gracias por ver el video